Los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe A ver esas manitos arriba si me ayudan Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro, yo nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Si el mundo me ofreciera la dicha y la fortuna De todas las mujeres poder un escoger Yo nunca dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer A ver esas manitos arriba, solamente jóvenes, vamos ¡Uy! ¡Cómo no! Tener otros veinte años como los que ya han pasado Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Y amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Nunca lo dudaría, nunca ¡Nunca! ¡Por ti me inclinaría, por Diosito santo A ver esas manitos, a ver esas manitos Yo quiero ver gente que venga a bailar, que salga a bailar Venga, la primera pareja ¡Muy bien! Bailando, bien bonito Una vueltita, una vueltita ¡Ay, qué lindo! Ya no dudaría La segunda pareja A ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Primer amor Nunca se olvida El único El primero Hay algunos que dicen Que el segundo ha sido el mejor Otros dicen que el tercero ha sido el mejor ¿Y usted qué dice? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El cuarto? ¡Uy! Bailemos ¡Rico! La otra tarde en el parque A una pareja vi Y con su trenza la niña Jugaba con su amor Recordé mi primer amor Su beso, su mirar La recuerdo con pasión Porque la perdí Recordé mi primer amor Su beso, su mirar La recuerdo con pasión Porque la perdí Primer amor La conocí un domingo Hablamos de pasión Le pregunté su nombre Le pregunté su nombre Muchas cosas más Talla, peso Cuánto mide ¡Rico! Y ahora nos vamos con las manitos arriba Fuerte Una vueltita Una vueltita ¡Vamos! Acuérdate 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 Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y eso ya lo has olvidado Y eso ya lo has olvidado Mi pobre corazón No deciste duro ¡No! Mi pobre corazón No deciste duro Se va a morir De puro amor Se va a morir De puro amor Sé que le encanta Lo merece el viento Sé que le encanta Lo merece el viento Si te olvidé Tengo razón Si te olvidé Tengo razón Vamos bailando Bailando Y recordando Salga a bailar Salga a bailar Vamos a cantar Si se marchó Sin un adiós Que se baila Que se baila Que se baila Que rico Los que están sentados también Si se marchó Sin un adiós Que se baila Que se baila Que se baila Yuxi Amores hay cariños Hay todíticos Traicioneros Amores hay cariños Hay todíticos Los embusteros Si se marchó Sin un adiós Que se baila Que se baila Solamente cantan Jóvenes por favor Si se marchó Sin un adiós Que se baila Que se baila Que se baila Eso los que tienen fuerza Llamó aquí Llamó allá Sin que nadie Me conteste Aló Aló Miro aquí Miro allá Porque nadie Se aparece A ver Esas manitos Arriba Solamente Jóvenes por favor Las viejitas No aplauden Ahí está una viejita Vea La de negro Ya está viejita Ya no aplaude Ya no tiene fuerza Vea esta jovencita Como aplaude Vea Ecuador Ejercítate Ejercítate Máquiz 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 Vamos más rápido Maestro Oiga lo que dice Lo que ha estado sucediendo Estos días Aquí En la provincia El oro Y no solamente En la provincia Sino en todo el Ecuador El aguacerito Y hay algunos aguaceritos fuertes Achachay aguacerito No me vengas a mojar Achachay aguacerito No me vengas a mojar Porque soy un pobrecito Que no tengo que mudar Que no tengo que mudar Que no tengo que mudar Ay pobrecito En el recuerdo Va para el 2, 3, 4, 5, 9, 5 Tropical Mi camisita se ha roto No tengo como coserla Mi camisita se ha roto No tengo como coserla Antes que robar Rodica quiero tenerla Rodica quiero tenerla Ay pobrecito Rodica quiero tenerla Ay pobrecito A ver esa fotito Con una sonrisa Mordida Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Y así seguiré pasando Hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia Ay pobrecito Hasta que te caiga en gracia Ay pobrecito ¡Pelardo! ¿Dónde están las manitos arriba? ¿Dónde están las palmas? Esta es una de las canciones Más bonitas que yo he grabado Me hace acordar Cuando yo era un peladito Estaba enamorado De una chica Una patruchita De un colegio vecino Ella me regaló Ella me regaló una foto Carnet Atrás de la foto decía Gustavo Te querré Por siempre Vaya Sentencia Arriba esas manos ¡Vamos! Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí Para mí no hay amores Que sepan Amar Amar Amarme más Amarme más Y ahí no queda la cosa Se acabó El año lectivo Y ella Desapareció ¿A dónde la mandaría? Que ahora Que ahora solo Queda tu retrato Que me consuela Cuando lo miro Siempre y cuando Vivo Esperándote Mi amor No me dejes morir Ahora quisiera que aplaudan Solamente solteros Por favor Solamente solteros Arriba las manos Y el que diga